Por fin tengo mi pasaporte austriaco, Dios, por fin, después de tanto esperar, ya llegó a casa, ya lo tengo conmigo. Señores, en este video les voy a hablar cuál fue mi experiencia solicitando la ciudadanía austriaca, cuánto duró mi proceso, qué me pidieron, todos los detalles, porque ustedes me han hecho muchísimas preguntas y quiero respondérselas para que estén al día cómo está este proceso en Austria, así que vamos a comenzar. Lo primero que tienen que saber es que yo solicité la ciudadanía en el 2022, hace ya un par de años, sin embargo, fue recientemente, hace dos semanas que me dieron ya por fin la Fairlion, que es el documento que dice que yo soy austriaca. El pasaporte me llegó unos días después a casa, así que ya, señores, oficialmente soy austriaca legalmente, aunque de corazón siempre soy y seré venezolana. Ahora comencemos por lo más importante, ¿cómo hice para solicitar la ciudadanía? En mi caso en específico, yo debí vivir ciertos años en el país para que así yo pudiera recién poder decir, ok, tengo el primer requisito que es vivir cierta cantidad de años. Ahora, ¿debo haber ganado cierta cantidad de dinero en estos años que he vivido en Austria? ¿Lo cumplo? Check. Para esto yo me preparé porque antes ya yo trabajaba en Austria, pero no tiempo completo, por lo cual no llegaba el monto que me pedía el Estado. En mi caso en específico, yo debía vivir en Austria por lo menos seis años y haber ganado cierta cantidad de dinero en los últimos tres años de esos seis años. Hay un video que les acabo de grabar en donde les comento los requisitos un poco más detallados y cosas generales que deben saber para solicitar la ciudadanía. Ahí van a ver que hay varios caminos para solicitarla. En mi caso en específico fue por seis años en Austria, habiendo ganado cierta cantidad de dinero que asciende más de 35 mil euros. Y también no habiendo tenido antecedentes penales en Austria, tener un nivel de alemán por lo menos de un B2, me pidieron a mí en lo particular haber hecho unos exámenes, haber mostrado mis declaraciones de impuesto. O sea, fue una serie de requisitos que tuve que cumplir para que me la pudieran dar. No es por estar casada con un austriaco, que es uno de los caminos. Es por eso que en mi caso yo tuve que optar por los años que yo tengo en Austria, que son actualmente ocho años. Ahora, ¿cuánto dinero me pidieron? La solicitud cuesta 1.200 euros aproximadamente, que debes pagar una vez que ya te la aprueban. El día que fui a jurarle a la patria que me dieron mi Fairlion, ese día yo hice el pago de los 1.200 euros. ¿Cómo fue el proceso para mí? La verdad fue una experiencia mixta porque mi asesor personal, personalmente el que me tocó a mí, que era un berata súper lindo, de verdad que era lo máximo. Sin embargo, este proceso es tan riguroso que no solo va a depender de él, sino que esto pasa por varios entes en el estado, incluso varias oficinas dentro del mismo magistrado. Y que las distintas oficinas deben dar su visto bueno, deben hacer su parte del trabajo, si es investigación, si es chequear documentos, si es revisar ciertas cosas, para que así se cumplan las etapas y te puedas llegar al último día, que es cuando te la entregan. Entonces yo siempre le escribía, él a veces respondía bien, a veces solo pasaban días sin responder. Me decía, Jesse, todo está bien, estamos esperando, no depende de mí. Y yo, bueno, para los que me conocen, yo trabajo en un bufete de abogados y yo conocía este proceso a cabalidad porque lo hacemos a la semana. Siempre tenemos por lo menos un cliente que está en este proceso y eso también me ayudó mucho a mí a entender que bueno, esto es parte del proceso. No existe una varita mágica que lo metes y ya te dan la respuesta ahí mismo. Entonces yo siempre mantuve la calma. Recuerden también que mi país ha estado pasando por ciertas circunstancias y eso hizo que yo no quisiera como presionar las cosas. Desprenderme en mi nacionalidad es algo que me duele muchísimo y la verdad yo dije, bueno, cuando me salga, amén, no lo voy a presionar. Ahora, legalmente en Austria existe la posibilidad de que tú introduzcas un recurso que se llama una Vesch Verde al Estado si ellos no te dan respuesta a los seis meses. Esto es un documento que te hacemos en el bufete o te lo puede hacer cualquier abogado, no tiene por qué ser nosotros. O sea, eso es algo legal que existe en Austria en donde tú lo interpones si ellos no te han dado respuesta en los seis meses. Esto existe para las solicitudes de visas, estudiantes, de residencias, de muchos procesos. En este caso de la ciudadanía también existe esta posibilidad. Yo no la quise introducir por lo que les digo. Yo no estaba apurada por recibirla, pero si tú estás apurado o la necesitas sí o sí porque, no sé, se te vence tu residencia y ya no tienes cómo quedarte en Austria o lo que sea, tú puedes interponer esto si se han cumplido seis meses. Si necesitan saber más al respecto, escribanme y yo les puedo informar un poco mejor. Ahora, chicos, realmente, ¿qué me pidieron? Me pidieron saber alemán. Yo ya tenía los créditos de la universidad y fue así como yo metí mis créditos de la universidad que estudié aquí, Desarrollo Internacional en la Universidad de Viena. Si tienes un diploma, también lo puedes introducir y ya con eso no necesitas presentar certificados de alemán porque es obvio que si te graduaste en una carrera en alemán o has visto matriz en alemán y las aprobaste, sabes alemán. Y ellos sacan la cuenta con tus declaraciones de impuesto que tú le tienes que entregar, cuánto has ganado, cuánto gastas, porque también le informas cuánto gastas en alquiler, en gas, en tus gastos fijos. Y ellos dicen, ok, de tanto que ganó al año, entonces a ella le quedaron en realidad 10.000 euros, no sé, 15.000. Entonces con eso suman y ven si llegas a ese monto que pide el Estado para tu caso en específico. Pero es importante que sepan que cada caso es diferente, no todos los casos son iguales. Se los comento en el otro video que les acabo de grabar en donde les digo, hay varios caminos. Si estás casado con un austriaco, si has hecho voluntariado, si has estudiado en Austria, si has trabajado, si tienes 6 años, si tienes 10 años, si tienes 15 años, si tienes 30 años. Cada uno de esos tiene sus propios requisitos y extra y requisitos generales que sí deben cumplir todos estos caminitos, como les digo. En mi caso, aparte de los generales, tuve casos en específico que yo debía cumplir. Aparte, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa. A mí me pidieron de esa empresa muchísimos documentos. Cuánto le entra, cuánto le sale, cuántos trabajadores tenemos, cuáles han sido nuestros gastos. Entonces por eso siempre cuando la gente comenta en mis videos que he hecho de la nacionalidad, de la ciudadanía, perdón. Ellos, hay gente que, bueno, es que estuviste casada por 6 años. No, no es así. En mi caso no fue así. O bueno, es que debes tener 10 años en Austria. No fue mi caso. O sea, cada caso es específico y eso lo ve el magistrado el día de tu cita o lo ve un abogado en una asesoría. Te saca los números, ve cuántos años has estado en Austria, ve todo tu caso y te dice, Ah, entonces sí puedes optar o no puedes optar. Si no puedes optar, entonces tienes que esperar a cumplir los requisitos. Y si puedes optar, entonces se te piden los documentos y haces tu solicitud. Otra cosa que también me pasó es que durante este proceso ellos me estuvieron pidiendo requisitos adicionales. Porque en la primera entrevista ellos te dicen que te van a pedir y eso. Ya luego ellos te van a ir pidiendo cosas que van a salir en el camino. Entonces esto era una corredera porque yo tenía, por ejemplo, que pagarle a mi asesor de impuesto cosas, documentos. Que él debía hacer de, no sé, te dan un plazo dos semanas, te damos diez días para tu poderlo entregar. Otra cosa que también me pasó durante este camino de los meses que estuve esperando es que me pidieron varias veces los mismos documentos. Por ejemplo, yo lo empecé en el 2022 como en febrero. A finales de ese año me pidieron por primera vez ciertos documentos de la empresa. Luego del 2023 me lo volvieron a pedir como en julio. Y en este año 2024 me lo pidieron como en febrero. Porque, por ejemplo, las declaraciones de impuesto 2023 a mí recién me las dieron en julio. Entonces tuve que esperar de febrero a julio a que me las dieran para poder enviar los documentos. Otra cosa también que tienen que saber es que, por ejemplo, no existe como un tiempo en específico. Me preguntan cuánto duró, por qué te duró tanto o por qué te duró tan poco. A mí me ha durado cinco. Hay gente que tiene cinco y seis años esperando por su respuesta. Como les digo, esto va a variar muchísimo. Y lo más importante, chicos, es que hayan hecho las cosas bien en Austria. Que metan sus documentos todo en orden. Por ejemplo, también te preguntan qué has hecho en Austria. El tema del CV. Yo tuve que hacer un currículum, especificar qué estudié, dónde estudié, dónde trabajé, todas estas cosas. Para que ellos vean qué estuve haciendo. Y ellos tuvieron una duda en el camino. Porque ellos me dijeron, ¿qué hiciste de aquí a aquí? Eso fue una época en la que yo dejé mis estudios y empecé a trabajar. Y aún y cuando ellos ya tenían mi historial del seguro, donde se veía que estaba trabajando. Ellos no sabían si yo había estado en Austria. Yo tuve que demostrar. Escuchen esto. Yo tuve que demostrar que yo había estado en Austria con citas médicas. Ellos te dicen, ¿qué hiciste en Austria? No te damos prueba que tú estuviste en Austria. Y yo, oh my God. Ok. Y yo me senté y pensé, ¿qué hago? ¿Cuál fue mi forma de mostrarlo? Bueno, pues yo dije, yo estuve en citas médicas, que es imposible que un médico te haya visto si no estuviste en Austria. Y eso sale en tu historial médico. No el que le entregas al magistrado, sino ahí en tu plataforma está la, como tu historial de que hoy fuiste al odontólogo y esto y lo otro. Yo lo que hice fue, todos esos récipes, todas esas comprobantes, los entregué. Y así ellos vieron que estuve en Austria. Por lo menos a clientes que son músicos, que son artistas, que viajan mucho, a ellos les suelen pedir mucho esto. Ellos tienen que declarar que salí en esta fecha, entré en esta fecha y el magistrado hace sus cálculos. Y ves si estuviste más de cuatro meses, seis meses en los últimos tres años fuera de Austria para ellos saber si te la pueden dar o no. Porque algo muy importante es que no es tener residencia en Austria durante cierto tiempo. Es que extra, aparte de todos los requisitos, también debes tener una residencia ininterrumpida. O sea, tú debes vivir acá. Una persona que sea tres meses, cuatro meses, a otro país a vivir o de vacaciones. Para ellos, en el total, entonces no eres residente acá. O sea, no es que no eres residente, tú eres legalmente residente. Pero para ellos, tú no cumples ese requisito. Te dicen, por ejemplo, ok, de todo lo que usted nos dijo, quiere decir que usted estuvo cinco meses fuera de Austria en los tres últimos años. Entonces no le podemos dar la nacionalidad. Esto nos ha pasado con clientes que, o sea, en las asesorías no te cuentan todo, no te cuentan la verdad. Porque a veces hasta tienen miedo de que uno les diga, lamentablemente, así no deberías solicitarla. Entonces te mienten. Y cuando empieza el proceso, van y se encuentran con que no se la pueden aprobar porque efectivamente no dijeron la verdad. Ni a nosotros, ni al magistrado. Así que bueno, hasta ahora les he ido como resumiendo muchas cosas de lo que yo he vivido, plus información legal, plus tips. Les he dado aquí un mix de todo. Porque realmente es un trámite que depende mucho de cada caso. No existe una llave mágica con la que abres la puerta a la ciudadanía. Por eso siempre se lo recalco. Hay que ver el caso en específico. Eso lo ve o un bufete de abogado o el magistrado en una cita. Ellos te hacen la primera cita. Te dicen que te van a pedir. Luego lo entregas. Luego esperas el tiempo a que ellos lo revisen. Te vuelven a pedir cosas. Y así hasta que toman una decisión. En mi caso personal, cuando tomaron la decisión fue recién en julio, justo la semana de las elecciones en Venezuela. Y me dijeron, venga a buscar su ciudadanía en dos días. Eso fue un miércoles y me pidieron ir un viernes. Nunca lo voy a olvidar. Porque yo estaba triste por la situación de mi país. No me sentía preparada para enfrentar esta situación que es un plus. Es una alegría. Pero yo estaba en mi corazón triste. Y bueno, en el momento, en el acto, ya es algo que se te pasa toda tristeza. Es muy bonito. Es un salón bonito. Te ponen el himno de Austria. Y ya es más emotivo. Que en mi caso fue un viernes. Tienes que leer un texto en alemán donde juras a la patria. Así con la mano alzada. Entonces te dice, bueno, ya usted juró. Eso quiere decir que ya usted cumple con este requisito. Ahora sí, usted es austriaca. En mi caso personal, me dieron la Ferlayu. Me dieron varios documentos en donde me dice, usted quiere que Austria le esté enviando noticias sobre la situación en Austria. Que es solo para austriaco. Votaciones, cosas así. Yo le dije que sí. Lo firmas. Todo eso te dan documentos originales y copias. Lo que sea de eso que estás firmando. Te dicen, usted debe renunciar a su nacionalidad. Para poder permanecer con esta toda su vida. Los venezolanos tenemos dos años para renunciar a nuestra nacionalidad para que no te quiten la ciudadanía austriaca. ¿Por qué? Porque aunque hoy me la hayan dado, por ejemplo, ellos te dan, en mi caso, dos años. Y si pasan esos dos años y no has renunciado, en mi caso, a la venezolana, entonces te quitan la austriaca y te quedas solo con la venezolana. Como siempre les digo, nada está escrito en piedras. Como podrán ver, hay muchas opciones. Todo va a depender de tu país y de tu caso en específico. Así que, bueno, mis amores, esto fue como toda la institución. Luego ahí firmé todo para el ID Austria, que ya yo tengo la handysignatura, pero ellos me dieron que me debo cambiar al ID Austria. Ahí firmé todo. Ya me dieron un código y extra también pagué y firmé todo para mi pasaporte que ya me llegó, que es este que le acabo de enseñar. El pasaporte me llegó a los tres días a mi casa y Opción Express, no sé qué, pero cada una es más cara. Si yo pedí la de 70 euros, que te quedé en tres días y no pasó nada. Y luego tienes que ir a sacar tu cédula, que es tu ID de tu personal ausbice, aquí, que es como la cédula de nuestros países. Que es así, ya la fui a sacar cuando me llegó el pasaporte. Fui aquí al magistrado de mi vecino y ahí la solicité. Estoy a la espera, costó 61 euros, estoy a la espera que me llegue a mi casa y listo. Así que, bueno, oh Dios, ya terminé este proceso de contarles cómo fue todo. Porque así como fue esto, imagínense contado, es así de largo, imagínense cómo fue vivirlo, Dios mío. Fue toda una experiencia, pero bueno, sin lugar a duda vale la pena. Les voy a hacer otro video, creo yo que ya este video sería muy largo si me pongo a hablarles de eso. Les voy a hacer otro video contándoles cómo es mi experiencia personal renunciando a la nacionalidad venezolana. Cómo viví este proceso y bueno, yo creo que no importa cuántos videos haga sobre este tema, creo que mientras más mejor. Más mejor, porque así tienen más información sobre esto que créanme que en internet es muy difícil conseguir información al respecto. Y más desde una fuente oficial, como es gente que trabaja en el área legal. Así que bueno, mis amores, los espero por mis redes sociales. Recuerden seguirme en mis redes sociales y TikTok, Instagram, Ix. Y por acá por YouTube, si no me sigues, suscríbete. Comenta qué te pareció este proceso fácil, difícil, qué has pensado. ¿Quieres optar a la ciudadanía austriaca? ¿Cumples los requisitos? Vayan a ver mis otros videos sobre este tema que les voy a estar haciendo por lo menos unos tres o cuatro videos. Así que revisen mi canal que por ahí van a estar todos. Nos vemos, nos vemos en un próximo video. Espero que todo les salga muy bien. Los quiero mucho. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!